Bora Bora Barberá, señores. Gracias. 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 ¿Privilegios de las mujeres? Vente, lavabos. Joder. 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 No se va a ganar y me han reventado un poquito, ¿sabes? A ver qué más hay por aquí ¿Qué coño guardaban aquí? No se va a ganar No se va a ganar Lo he hecho lo mismo que yo allá arriba que había la mura ya es parte de lo nuestro y a ver otro común venían a pasar la boca a bailar hay condones ahí no 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 vamos a ir a está aquí para bailar la guarra llave toda la cocina creo ya está la lana tiene Gracias por ver el video.